Candidaturas independientes en Sinaloa son pura simulación, destacó el dirigente estatal de Morena tras solicitar la cancelación de la candidatura independiente del ex-rector de la UAS, Víctor Corrales Burgueño y el resto de candidatos independientes en la fórmula, a quienes acusó de utilizar recursos y la estructura de la UAS para promoverse como candidatos independientes. Muy claro, claro que es pura faramaya, todos son, ¿quién es Corrales Burgueño? ¿No es el rector? ¿Quién puso a Corrales Burgueño como rector? ¿Quién? ¿Y quién lo está queriendo ser candidato independiente? Pues ¿cuén? No hay lógica en eso, no está claro. Aureliano Urias Rodríguez manifestó que el día de ayer se procedió a interponer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en el primer distrito en contra de Jesús Alfredo Ayala López por ser militante activo del Paz y postularse como candidato independiente. El día de ayer a las 2 de la tarde con 4 minutos se interpuso en el distrito 01 se interpuso la denuncia en contra de Jesús Alfredo Ayala López por ser un militante del Paz y que ahora quiere aparecer como candidato independiente. Morena está interpuso la queja y le va a dar seguimiento para que las cosas se hagan bien. Morena, nosotros... Carla Beltrán, Meganoticias.